por dios ya estoy como loco gente perdone ya estoy como loco gente no les introduje van a hablar si de lo que va a ser la historia dentro del juego no 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 les dije la introducción muy bien acuérdense que pasan son 50 años desde el último diablo 50 años después no están mal acuérdense de los horadrim esta cinemática fue tremenda lo vieron no escucharon bien la parte del lore no lilith capturó a inarius y su idea era torturarlo y ahí es cuando roban la piedra del mundo la piedra ecuménica y hacen la creación de santuario esto también para la gente que no sabía a inarius lo catearon lo entregaron al infierno como ofrenda de paz uff por dios que pedazo de historia que vamos a tener que pedazo de campaña que padre uff la campaña la voy a disfrutar como si fuera un bebé con un juguete nuevo tremendo lo que se va a venir ya les digo a mi la cinemática de que crees tu propio personaje y a ver y aparezca tu personaje en las cinemáticas me parece increíble a mi me gustó mucho les puedo decir algo este tipo debe ser no sé es de los típicos que disfrutan hablar de lo que están haciendo o sea se transforma tiene como una cara de que está remetido en el proyecto pero mal y te transmite esa energía que tiene como va explicando todo mírenlo miren los gestos y miren la cara de felicidad cada vez que habla del lore de diablo mírenlo mírenlo sí la chica igual pero te juro este tipo de lente es increíble está pero recontrametido no no pero mal míralo 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 a Copperland mirá como explica todo como habla viste viste boludo está como viste está como exaltado boludo con lo que se viene el loco está remetido boludo es increíble padre me encanta me encanta la gente así boludo lo hace difícil con la pasión y loco lo hace difícil con la pasión y loco el player es asked to save sanctuary by a specific character that we actually remember from reaper of souls his name is Lorath Nar Lorath in Diablo 4 is not the same Lorath from Diablo 3 reaper of souls he's a change cambió Lorath he was a member of the Haradrim and the Haradrim is this secretive order of scholars and mages who protect the world from demons and other supernatural threats Lorath is much older and weathered from en la personalidad no 50 años después obvio no por eso lo remarco uff we have a lot of new characters that you'll be experiencing in the world of sanctuary one of them is Prava she leads the cathedral of lights Prava Prava ya van a ver el tema de los caballeros de la luz próximo personaje son lo más parecido al paladín y por Lore yo creo que tendría que ser un caballero de luz padre es que de verdad te digo de los seguidores de Inarius como próximo personaje lo más cerca a algo a ver a un personaje sagrado para mi ya tienen el video en youtube donde lo digo donde está todo pero para mi la sexta clase tiene que ser sagrada tiene que ser sagrada es que no hay otra un caballero de luz entra perfecto es que da todo para que sea un caballero de luz gente esta parte es increíble gente esta parte de la cinemática digan Messi no está brutal cuando se agacha como me gusta esta parte es brutal es muy bueno toda la fe que no va a pasar nada Inarius ahí será el jugador quien decida que opina sobre esas acciones acuérdense que en un live stream dijeron que y van a hacer mucho lo que es el Team Lily Team Inarius se acuerdan que ellos dijeron que a lo largo de la historia o de la campaña o a lo largo de diablo no me acuerdo bien como me dijeron que íbamos a tener que escoger ojo ojo obviamente yo soy Team Inarius me voy por Inarius por mi santo padre Inarius pero pero vamos a ver que y acá lo dice muy fuerte será el jugador quien decida que opina sobre esas acciones habrá que elegir un bando esta parte fue increíble esta cinemática fue la de la iglesia dije ay esto es todo lo que pedía Lore la sangre todo por dios esto fue de lo mejor padre que pedazo de cinemática acá dije diablo volvió a ser diablo la historia de Lilith y Inarius es la historia más oscura que hemos contado y expande el mito de Sanctuary y la lore de la serie como nunca antes por dios no aguanto más dios mío boludo que bueno que va a estar esto tremendo video se sacaron muy bueno padre muy bueno que pedazo de hype que tengo gente se viene un pedazo de campaña que va a ser increíble hay ganitas de jugar diablo o no hay ganas de jugar diablo gente quince días faltan quince días viejo por favor no pasan más estoy como los presos que cuentan viste de los palitos hay tres escritores en jefe doce guionistas y un super estudio solo para la historia si eso no es darle importancia a lo de la saga que es sublime por dios como estamos padre como estamos